Por eso espera con la carita en papá que llegarás con rosas La famosa cantante española Amaía Montero, quien formó parte del grupo La Oreja de Van Gogh, tiene en alerta a todos sus seguidores y personas cercanas por las últimas publicaciones que ha hecho en su cuenta de Instagram. El pasado viernes, la artista compartió una foto a blanco y negro, en la que aparece un poco desencajada y con un semblante bajo, pues denota una profunda tristeza en su rostro. Al principio sus seguidores aplaudieron la imagen asegurando que Montero se mostraba como era, pero con el paso de los días empezaron a preocuparse, pues no se sabe nada de la cantante desde ese día, según pudo confirmar su productor Marcelo Bacaro, quien en diálogo con el medio fiesta aseguró que desconoce su paradero. Sin embargo, la hermana del artista Hidoya Montero, desmintió esa versión en el programa Espejo Público. Aunque no confirmó que haya estado junto a Amaía en estos últimos días, la familiar aseguró que la cantante no pasa por su mejor momento, y que la única que puede hablar sobre lo que le sucede es precisamente ella misma, dando a entender que ella sabe dónde se encuentra, pero que eso no le da potestad para hablar y ventilar sobre la vida personal de su hermana. Sus miles de seguidores en las redes sociales han inundado todas sus fotos con comentarios y mensajes de apoyo, invitándola a levantarse de este difícil momento y pidiéndole que vuelva a publicar historias, pues la preocupación ha empezado a crecer ante la ausencia del artista durante todo el fin de semana y los días posteriores. Lo último que se sabe de la artista es que ella le hizo una llamada perdida a su productor el pasado viernes a las 4 de la mañana, la cual él no pudo contestar, pues ya se encontraba durmiendo. Desde ese momento, son pocos los detalles que se conocen del paradero de Amaía, ya que su familia tampoco ha querido referirse sobre el tema. Amaía Montero Saldías nació en Irún, Huipuzcua, España, el 26 de agosto de 1976. Es cantautora de pop y baladas, reconocida por su peculiar timbre de voz. Se dio a conocer como vocalista de La Oreja de Van Gogh en diciembre de 1996, y estuvo en dicha banda hasta el 19 de noviembre del año 2007, fecha en la que anunció su retirada del grupo y comenzó su carrera en solitario. A lo largo de su recorrido artístico, ha cantado en varios idiomas, como euskera, catalán, francés, inglés, italiano y obviamente español. Uno de sus éxitos más recordados fue Rosas. Por eso espera, con la carita en papá, que llegarás con Rosas. Esperemos que la cantante aparezca pronto, que esta historia tenga un final feliz, y Amaía supere esta triste etapa de su vida. Si pudiera volver a nacer, debería...